La de todos los mexicanos presenta la sección Bienestar 2.1 Querida Mariana, te saludamos con mucho gusto, gracias por acompañarnos Oye, antes del tema del día te quiero hacer una pregunta como nutrióloga, fíjate Porque yo ya compré, digo pues ya lo compré, si no pues ya vale gorro, ¿verdad? Un botesón de vinagre de sidra de manzana Muy bien Para echarle dos cucharaditas en la mañana, agua, revueltito y con popote Para que no me lastime el esmalte de los dientes Bien, ¿verdad? Estoy haciendo bien Hay mucha evidencia a favor de esta cosa para controlar glucosa, el metabolismo, desinflamar, etc. Nada más que cuando ya te empiece a arder el estómago le paras Sí, exacto, es lo único que ya nos había advertido Que si tienes problemas Que yo soy de estomaguitos sensibles Exactamente, de reflujo y estas cosas, contento Pero vamos al bonito tema del día El bonito tema exactamente es la grasa visceral Sí, me falta la música A ver, ¿ustedes saben la diferencia cuando dicen Yo tengo grasa en el abdomen, grasa en la panza, ¿no? Es como grasa Para ti, para ti es grasa Yo lo que sé es que cuando llego a mi consulta con la nutrióloga Ese aparatito lo revisa bien Entonces digo, ¡ay, canijo! Exactamente Hay pocos aparatos o pocas técnicas para medir la grasa visceral La diferencia, se las voy a poner en un ejemplo Porque me encanta usar ejemplos Es cuando tú vas al súper, ¿dónde guardas el súper? En el carrito No, en tu casa Ah, en la alacena En la alacena, en la cocina, ¿no? En el refri, sí Si llegaras a comprar y comprar y comprar porque no usas lo del súper Pues tienes que empezar a poner en donde se pueda, ¿no? En donde se pueda, ¿no? En abajo de la cama De repente, exactamente, en el clóset, en la cama, por ahí otro cuarto Esa es la grasa visceral Ahí les va Está por afuera del músculo está la grasa subcutánea Que es el súper en la alacena Ahí va bien y ahí es funcional y tiene, o sea, cosas Por eso la grasa, sí, o sea, sí tiene que haber grasa No puede ser que tú no tengas grasa Exactamente, la grasa tiene cuestiones hormonales padres, etcétera Pero cuando, pues el súper lo tienes que guardar en el clóset Es que ya no es funcional, o sea, ahí ya va a empezar a hacer daño Y es sin idea que esta grasa logró penetrar tu músculo Y se empezó a meter a, literal, las vísceras Es decir, el intestino, el hígado, el páncreas, el estómago, el corazón, pulmones Empieza a rodear de grasa los órganos vitales Y eso entorpece su función Y por eso el peligro de tener grasa visceral ¿Por qué? Pues porque obviamente tu metabolismo se altera Empieza a tener problemas de riesgo de diabetes Colesterol alto, triglicéridos, etcétera Hoy la más rápido Ya les expliqué de qué se trata esta diferencia Espero que la entiendan El reto es que para sacar esta grasa visceral Necesitas meterle mucha chamba Porque primero te tendrías que acabar la alacena Que está a la vista Y luego ya empezar a buscar ¿Dónde dije esta cosa que guardé en qué clóset, no? Claro Al cuerpo le cuesta trabajo sacar esa grasa Tres técnicas importantes Ya se las he compartido El ejercicio es vital A fuerza tienes que hacer ejercicio Sobre todo de intervalos De mucha intensidad Le tiene que costar a tu cuerpo Llegar a esa grasa Para poderla sacar La primera que va a sacar siempre es la subcutánea Porque esa es la que está facilita Dos Dieta rica en antiinflamatorios O sea, muchas verduras de color Frutas de color Mucha agua Porque todo este drenaje de la grasa Es a través del sistema linfático Entonces necesitas tomar suficiente agua ¿Ok? Y bueno, pues obviamente El tercero Un proceso de desinflamación Va de la mano De un sueño reparador Claro Y correcto Porque tiene una cuestión hormonal bien fuerte Y el sueño Controla hormonas Que ya se los he contado Así que Esas tres técnicas no pueden fallar Y ya obviamente Si quieren atecharse el clavado En la parte importante Es Pueden hacer ayuno intermitente De la mano de un profesional Porque es la otra técnica Para sacar esta Yo lo único que aquí Me quedo pensando Porque escucho mucha gente Que de pronto Y perdón por señalarte Pero Se aplica Y después se relaja Se aplica Y después se relaja Eso honestamente Si se me hace La peor idea O sea Porque creo que Enloqueces a tu A tu sistema Mira ¿Por qué no ya acostumbrarte A guardar el súper siempre En donde va el maldito Porque el día que desayunas Machaca con huevo Tienes diarrea tres semanas Por eso Ok Y yo digo Ok Uno Juventud divino tesoro Siempre Ya fue Por eso Pero Pero la otra Si es importante Mientras te estés monitoreando Y tus niveles de grasa visceral No suban Estos se miden como por puntos No esté arriba de diez Pues todavía tienes oportunidad ¿Diez qué es? ¿Puntos o porcentaje? Es que es una medición A través de impedancia Y estas cosas Entonces te lo da en puntos El resultado Ok De entre el dos y el nueve Es lo ideal Arriba de diez Ya empiezas a tener riesgo Pero hay personas que tienen Nivel de grasa visceral De treinta Que es altísimo Pero sabes que al final Si hablas de una disciplina Siempre O sea Hablas de abrazar tu bienestar ¿No? No hablas de una dieta De quince días Porque para desinflamar Para llegar a esa A esa grasa Al cuerpo le cuesta Y obviamente regresar A la rutina Pero también tú puedes Tener tus hábitos Y tú puedes Y está mal de repente Echarte tus molletitos De repente Echarte tu hamburguesa Tu pibia Es bueno Porque haces un metabolismo Flexible Ah, porque pues hay gente Que es archirrigida Que jamás lo ves Que rompa el molde Porque es martes Y tú quieres Que el martes Lo manejemos Pues lo dijo una vez Una nutrióloga Y tú dime Si estoy bien o esto mal Más vale Que si se te antojó La dona el martes Te la comas el martes De acuerdo Pero luego ya el miércoles Y jueves te sigues cuidando De acuerdo Pero yo recurrentemente Te escucho con esta cantaleta O sea A ver Mariana Time Mi opinión es Cada cuerpo es diferente A ti te funcionan técnicas Que a ti no Y al revés Y obviamente Esa es la magia De este tema De salud Personalizada Y nutrición personalizada Porque pues tal vez Yo te recomiendo a ti Cosas que nunca le voy a recomendar Eso sí Entonces De verdad Valoren esto Y disfruten Pero siempre si De la mano del profesional Escucha chiquen Que vas con un nutriólogo Perfecto Oye pero luego Nos haces un in body A los dos Anda le voy a venir Con mi body A usted Yo puedo poner dinero Puede ser A que le voy a ganar Con todo y su Yo sé cuál es tu objetivo Lo tuyo es solo lo estético Y lo tuyo es el Instagram Y lo tuyo es Con que te dé a ti Para la foto Con eso Y no es mi caso Yo sí veo un poquito más adentro Pues ahí está Ahí está Mariana Camarena Un gusto tenerte en Inigo Noticias 2.1 Todo bien Gracias Vamos contra la grasa visceral Pausa Vamos contra la grasa visceral